Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacolay chicos, vamos a jugar un Pokémon, vamos a empezar con una serie en realidad de Pokémones que se ven muy buenos, Pokémon Revolution lo estoy jugando todavía, pero decidí meterme un poco más en este juego, Pokémon Revolution es bueno, pero parece que no está terminado, así que vamos a darle, aquí vamos a dar este, modo normal, elegir tu modo, prefiero modo núcleo personalizado, no, modo normal, ok? De verdad quiero jugar en modo, en este modo, no, a ver, plus lo que dice esto, ese modo consta de reglas personalizadas para tu gusta mayor, no es recomendable más por el modo 2, o no, jaja, no, modo normal, sí, o sea, otra vez, sí, bienvenido al mundo de Pokémon, ¡Gracias! 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 porque se escucha muy mal se escucha muy bien 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 se escucha muy bien